Ángel de la prosperidad, tú que eres mi guarda y mi custodia, te pido que me ayudes a crecer el negocio que por tu gran amor y misericordia para conmigo he logrado. Señor, mis sueños son de prosperidad, de crecimiento personal como familiar. Hoy te pido tu bendición con inteligencia y sabiduría. Para saber llevar este negocio que es tuyo, yo solo lo administro. Te ruego que lo hagas crecer en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.